hola que tal amigos ven from comentando y hoy les traigo race run racing experience es el elegido del día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre este vídeo juego es un juego free to play que se encuentra en steam que pues como lo he dicho puedes descargarlo gratuitamente y bueno en principio ellos te dan cinco coches te dan dos pistas te dan una re hostia no mentira te dan que más que más te dan unas competiciones totalmente gratis lo voy a mostrar para que ustedes vean de qué va el tema y vayan haciéndose una vida una idea de cómo va esto es un principio entran y tienes pues esto tienes cinco coches pero no son cualquier baratilla la verdad que son coches muy buenos con los que puedes competir y de verdad divertirte mucho sobre todo si tienes volante porque estos estos juegos disfrutas los disfrutas cuando tienes volante sino ya es como con teclados un poco como bueno ahí va más o menos pero la verdad que con volantes que se disfrutan estos videojuegos coches que te dan gratis pues son cinco son estos coches que ustedes ven aquí son el el 134 el aquila el cánjar el dmd p20 el salen se s7r y bueno chicos como ven pues no son coches normal y yo es la verdad este coche es bastante agresivo el cánjar y los demás son bastante fáciles de controlar son muy 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 buenos esto este videojuego está hecho por la gente de simbic al mismo tiempo creo que tiene derechos o son como cooperadores de refactor algo así la verdad que se tienen algo no sé no me acuerdo muy bien lo cierto es que esta gente de simbic también tienen algo que ver con el refactor que bueno ustedes si saben algo de los simuladores hay que refactor es uno de los mejores simuladores baratos que hay porque luego tenemos el racing que es digamos el padre de todos estos no así que chicos tienen aquí cinco coches gratis te dan dos pistas gratis dos pistas con la que es racing race way vale que son cinco trazados y la 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 like view high clean que es como de ascenso vale esta pista de ascenso y tiene dos trazados que también está bastante bien yo lo he probado una sola vez esta pero el race run race way sí que he probado bastante lo ha probado bastante sobre todo el principio hace un año atrás que me descargado el juego y no lo habían jugado hasta hace una semana que me puse a jugar y bueno ya tengo varios vídeos grabados este es el como el vídeo introductorio a todos los siguientes vídeos que va a estar haciendo sobre este videojuego que más les puedo comentar chicos pues miren que si quisieran más adelante involucrarse un poco más en el vídeo juego quieren digamos ir un poquito más allá pues pueden comprar paquetes paquetes de coches que está mucho mejor de comprar coches por separado con pistas con las pistas por separado y que cuáles son pues esto te vas aquí a packs y tenemos por ejemplo yo tengo esta idea de propiedad como pone aquí propiedad en la da gt master 2013 pack le damos aquí y voy a mostrarles porque han comprado en siete coches que es el audi y el bmw lo que ustedes ven aquí vale con sus colores como ya ven diferentes colores y aparte pues seis pistas seis pistas con sus trazados con sus distintos trazados que está bastante bien la verdad yo les recomiendo que compren paquetes que no lo compren por separado ya que por separado sale bastante más caro y bueno si no le vas a dar mucho uso pues vale pero si le vas a dar uso si te gusta el rol que empieza a enrollar con el juego ya que está bastante bien pues lo mejor es que compres paquetes de coches que están muy bien aparte de eso tenemos competiciones competiciones también gratuitas estas son competiciones gratuitas que podrás probar los tres cuatro cinco o seis coches que tengan cada competición de ésta por ejemplo en este caso pues tienes en el adagé de master tienes creo que son audis mercedes tienes corvete tienes bmw o mv cual otra tenías no me acuerdo pero vale tiene varios aquí aparte por ejemplo en el fiat world turning car tienes una parte de este onda civic que lo ves aquí tienes un bmw tienes un lada tienes un chevrolet y tienes un siad león vamos que a la gente de aquí de españa el siad león seguro ya ha visto unos cuantos de aquí de españa que tienen han hecho sus tiempos con el siad león que está bastante bien y yo he corrido es con el honda civic porque bueno tengo un honda civil navidad real y me gustan los honda por eso he corrido con ese pero la verdad que voy a probarlos todos porque bueno la idea es probarlos todos ya que son gratuitos y esa es una de las cosas buenas que tiene este videojuego que antes de que lo pongan digamos antes que lo puedas comprar puedes probar los coches puedes probar los coches no lo voy a probar ahora porque ahora mismo el volante está el micrófono está configurado para que para que esté ahí estable sabes y empiezo a maniobrar con el volante puede empezar a sonar y no quiero estropear el audio como ven aquí por ejemplo si van a comprar que se yo por ejemplo el siad leo pues vienes aquí hacia leo y le das una vuelta de pruebas a tienes la vuelta está de pruebas que puedes ejecutar para pues para probar para ver qué tal el coche no si no te gusta no lo vas a probar así que es una tontería lo único es y aquí estamos en lo que sería lo malo de este videojuego que pues compras el coche pero es que aparte te venden los colores los colores del coche y es una putada por eso porque pues cada color te vale entre 49 y 99 vrp que son los vrp son como los puntos la moneda de cambio del videojuego o así entonces cuanto con cuantos vr puedes comprar pues vamos aquí es muy fácil tienes para comprar 500 vrp que son 4 por 99 euros tienes para comprar 1100 vrp que son 999 y tienes para comprar 2000 vrp que son 16.99 vamos 17 y aparte el de 5000 que son 39 40 euros prácticamente que quiero decir con esto que yo por ejemplo en este caso yo me he gastado yo he comprado el de 2000 vale para poder comprar el paquete de coches que ustedes vieron anteriormente y comprar la pista de pato la de australia a la de él creo que está más conocida como a ver si me acuerdo como mont panorama es y más panorama del monte o algo así en español que suena fatal pero se llama mont panorama mont panorama si se llama si se me ha ido la pizza totalmente aquí vaya tela pero eso es o sea yo lo personal recomiendo que para que les rinda el dinero de comprar paquetes de coches porque si lo comprar por separado pues cada coche vale 299 vrp y cada pista vale entre 399 y 500 y 500 vrp entonces si compras un paquete de coches de 36 pistas de traer 7 coches y te valen 1199 vrp o sea que te compensa y muchísimo la verdad así que chicos esto es todo quería mostrarles más adelante las competiciones y todo esto como les dije pues estas competiciones son gratuitas y pueden correr con todos estos coches que aparecen aquí en estas distintas competiciones y eso lo he dicho creo y nada más voy a estar haciendo vídeos donde va a estar corriendo el single player en lo que es el juego en sí porque ese consuelo demostrado me cacho en la mano vamos aquí al videojuego veces esto es lo que es reír un racing es feliz como el videojuego en sí lo que lo que no se descarga y luego te vienen también el dtm experience y el dtm experiencia es un nuevo aparte que trae todo su paquete de coches con todas sus pistas y puedes correr allí sin ningún tipo de recargo de momento eso es de momento y lo que es el reír un rey sin experiencia puede ser un poco para que vean lo que es el menú este es el menú del rey 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 sin especies cuando ustedes compran en la tienda los coches o los éstas es aquí donde tienen que irles aquí aquí tienen el multiplayer que voy a estar subiendo mi primera carrera de mi vida online y bueno fue una auténtica locura o salida de pista hubo errores de mi parte hubo locura de por parte de otros a la verdad que está bastante bien ese vídeo así que no va a estar subiendo la primera carrera de mi vida se va a llamar así seguramente y está muy bien luego voy a subir una carrera al single player que también la tengo ya y no sé si más adelante si ustedes me los piden voy a hacer una competición contra la guía lo que pasa es que bueno la idea es un poco complicado ya ustedes van a ver en los siguientes vídeos nada chicos nos vemos a la que sigue y aquí abajo pueden dejar sus comentarios pueden suscribirse que es gratuito y pueden también darle al like que también es gratuito así que siempre es agradecer todo eso y desde ya le doy muchísimas gracias por seguirme por estar ahí siempre pendiente y bueno nada nos vemos a la que sigue hasta luego